a la tranquilidad, a la cordura y a la paz para que los cómputos electorales se desarrollen con tranquilidad y en apego a la normatividad electoral. Hago un sensible, respetuoso y puntual llamado a las diversas fuerzas políticas a través de sus representantes aquí presentes para que por su conducto inviten y sugieran a sus representantes acreditados ante los órganos desconcentrados de este instituto y ante las personas acreditadas para participar en los órganos correspondientes a que dentro del marco de la legalidad y de la importancia que dicho acto representa, participemos todos de manera tranquila.